Así vemos cuando estamos muy cansados, nuestra percepción de la realidad empeora y cuando lo que está en juego es nuestra vida, la partida puede ser fatal. Estos jóvenes han experimentado hoy con varios simuladores la merma de reflejos que puede suponer ir cansado, haber bebido alcohol o consumido drogas. Que no he acertado ni una porque la verdad es que no podía, ni siquiera, no veía la línea, veía los pivotes estos donde no estaban, entonces me iba pisando, la verdad es que no sé. Ha sido más raro que estar en estado de embriaguez porque claro, aquí en la prueba veía doble y se hacía como difícil pero no llega a ser como si realmente estuviera en estado de embriaguez, no, se ha hecho más difícil. Es una cosa que tú no esperas que te pase hasta que te pasa, que no lo veas hasta que te hacen verlo. No, no tengo práctica, si todavía no conduzco, mi profesor está aquí atrás, todavía no me ha dado las clases. Pero no sé, para ver cómo te afecta a la hora de conducir la fatiga o ir afectado por el alcohol, muy bien. Esta es una de las actividades enmarcadas dentro de la Vial Week que ha organizado el Ayuntamiento de Murcia. Con ellos ha colaborado la Asociación de Autoescuelas. Estos talleres que tenemos, de alguna manera están interiorizando de una forma muy importante las posibles consecuencias de esas actitudes incorrectas. Tenemos también un taller para enseñar a cambiar ruedas, a poner cadenas, también unas gafas que recrean los efectos del alcohol al volante, cannabis también y lo que es la fatiga, el cansancio. Todo para evitar que las noches de fiesta y desplazamientos no acaben en tragedia. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.